Muchísimas gracias Javier y la verdad que es gravísimo lo que ha ocurrido. Un motociclista hace instantes intentó aquí en Avenida Los Pájaros, en Barrio Solís Pizarro, esquivar un poste y porque el pavimento estaba mojado, terminó derrapando, cayó una ambulancia, tuvo que llevárselo porque la verdad que estaba en muy malas condiciones. Ustedes van a ver cómo ha quedado la motocicleta. Estamos con el comisario Oscar López y agradecemos su presencia porque realmente hay preocupación en la policía, no es el primero de los accidentes. Comisario, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué es lo que pasó para que usted nos relate? Bueno, buen día. Siendo ahora 08 aproximadamente, en circunstancia que realizamos recorrido en el móvil policial interno 1059, le aclaro que soy el coordinador del sector 1A, transitando de norte a sur por Avenida Los Pájaros, en forma sorpresiva, vemos que una motocicleta, por tratar de esquivar un pozo que existe en medio de la avenida, perdió el control de la motocicleta y se abalanzó sobre el móvil policial. El móvil chofer realizó el frenado correspondiente, pero la motocicleta vino encima del móvil colisionando con el móvil policial y de esta manera perdió el equilibrio y cayó la señora, resultando lesionada en la parte del cuero cabelludo. Estamos hablando de una mujer, entonces. Persona de sexo femenino mayor de edad dirigía a su lugar de trabajo. Bueno, ahí vemos entonces que está roto uno de los faros del móvil, donde impactó el motociclista, ¿no? La verdad que tremendo el accidente. ¿Tiene conocimiento de otros accidentes más, comisario? Acá en la jurisdicción no tenemos. Justamente estaba realizando un recorrido por la jurisdicción cuando ocurrió este accidente, ¿no? Nosotros salíamos de base hace 7.40 aproximadamente, de haber salido de la base del sector, a hacer recorrido por la zona de Solís Pizarro, para ver justamente distintos incidentes y recorrido por los accidentes. Y bueno, nosotros dábamos cuenta de esta circunstancia que de esta señora, que bueno, que por esquivar un pozo, como le vuelvo a repetir, colisiona contra el móvil policial en contramano, porque, bueno, perdió el equilibrio de la motocicleta. Es una avenida muy transitada, ¿no? Es una avenida muy transitada, exactamente. Más en esta hora de la mañana, donde la gente se va a trabajar. De esa manera, como de forma periódica, hacemos los recorridos. Y bueno, me tocó a mí en esta circunstancia, bueno, ver este accidente, que se trata bonita, el móvil policial en el que transitaba el circuito. Y la señora, bueno, está consciente, y ya fue trasladada de la ambulancia hacia el oso conmigo correspondiente. ¿Cómo está el tema de la seguridad, comisario, ya que usted es el jefe del sector? Sí, bueno, nosotros tenemos a cargo todo aquí en la zona de San Lorenzo. Estamos recorriendo también, así que hacemos recorridos permanentes en todas las dependencias que componen este sector. Últimamente no tenemos inconveniente, lo que sí, la prevención sobre evitar cualquier tipo de incidentes, toma de ingesta de bebidas alcohólicas y demás, que para eso hacemos los recorridos de forma permanente. Comisario, muy amable, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, ahí están viendo, impactó contra el móvil la motocicleta. Nosotros justo llegábamos, así que agradecemos al comisario que se haya quedado para poder darnos este testimonio, que la verdad que es muy valioso. Fíjense, un pozo, una motocicleta que advierte, quizás ya sobre el pozo y con poca distancia, hace el giro sobre la izquierda, no advirtió que venía este móvil, terminó chocando en uno de los laterales. Bueno, tuvo que ser llevado hacia el hospital, estaban atendiéndolos los paramédicos aquí en el lugar. Bueno, se ha cortado media calzada, para que ustedes vean esa avenida Los Pájaros. Sí, es importante realmente el agujero que hay acá, un bache tremendo. La circulación vehicular, acá ustedes van a ver, es muy intensa, aunque por ahí uno puede pensar que en este lateral, o en este lado del barrio Solís Pizarro, no puede haber tanta circulación. Hay camiones, automóviles, camionetas, que constantemente pasan por el lugar. Fíjense, el camión tiene dificultad para pasar, imagínense lo que pasa con una moto, ¿no? Claro, claro. Y estamos viendo, fíjense un poco más allá, tres motocicletas, o sea que es de un tránsito constante las motocicletas y también vehículos pesados por esta avenida, ¿no? Sí, y tampoco hay que descartar que la persona que manejaba la motocicleta haya pasado por este pozo, lo que haya hecho que pierda el control del vehículo y se termine cruzando hacia el otro lado, ¿no? También es probable que esto haya sucedido realmente, un pozo de enormes dimensiones. Así que, obras públicas a tener en cuenta esto. Cuando hablamos de pozos, lo decíamos esta mañana, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Fíjate cómo queda la cámara, la profundidad que tiene ese pozo. Decíamos, se taparon algunos de agua, bueno, este no sé si estaba tapado de agua, evidentemente no, pero si queremos seguridad vial, tenemos que tener la cinta asfáltica en condiciones. Gracias, Edu. Nos encontramos. Hasta luego.